En su mayoría representan por su quehacer a los diferentes programas que desarrolla el sector agroalimentario. De ahí que la diversidad de criterios en torno a problemáticas que les afectan fue un tema que se analizó durante el encuentro con la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Maridé Fernández López. Estas 63 medidas las que se plantean, por ejemplo en la ganadería, en otros generan, digamos, excedentes y generan maneras de cómo gestionar divisas. En el arroz es un balance nacional y todo lo que se produzca va a la empresa estatal. Aún así, las fichas de costos que se están formulando hoy en día dan pérdidas, no cubren los ingresos de lo que se invierte. Antes del ordenamiento, la leche nosotros la pagábamos a 7.50 y hoy, después que se dijo que si íbamos a estar presos y todo eso, sale a 7.20. Eso es inexplicable. Y entonces yo considero, no sé si se debía estas cosas de plantearlas, discutirlas, porque nos están victimizando. Yo tengo que enfrentar todas las cosas, no solo los de consumo de mi casa, de mi familia, sino los insumos para producir a precios de mercado. El propio ministro de la industria alimentaria, en una mesa de la onda, creo que en ese que estamos unidos también, llegó a decir que el pago del productor de leche se iba a hacer semanal, dijo ese día y llegó a decir y esperamos que sea diario. Yo pienso que los campesinos de hoy, ¿qué necesitan? Una persona, en ese lugar capacitado que le diga, mira, esta es la ficha de costos, mira, esto así, le prepara el crédito para de ahí empezar la producción. De lo contrario, vamos a ir 5 veces al pan, va a ir 7 y cuando Guajiro vea que vaya y que tenga que hacer la cola, aunque lo traten bien, no se va a resolver el problema. Cienfuegos tienen la característica muy distinta al resto del país, por eso decía que es una misma talla para todo el mundo. A mí no me pueden medir como Santispíritu, que es industrial y casi todo se hace mecanizado. Y Cienfuegos todo es artesanal, manual y privado. El 100% de la producción de arroba en Cienfuegos es privada. Para nadie es un secreto que las manos de obra se han disparado. No voy a hablar de los insumos que se han multiplicado hasta 10 veces su valor. Las prestaciones de servicio se han triplicado, cuatriplicado 7 veces. Le voy a poner un simple ejemplo. Un saco que antes costaba menos de un peso o un peso, hoy en día no se consigue, si se consigue vale de 20 a 30 pesos. La mano de obra que antes costaba 50 pesos o un cordel de trasplante que antes costaba 100 pesos, hoy en día vale 400. Es muy difícil. Y la gente dice, sí, pero la rueda en la calle está hace 50 pesos. Yo no produzco para vender en la calle. Yo produzco para ahorrar un contrato que tengo con mi cooperativa y con mi empresa estatal. Yo no voy a comercializar en la calle. Porque precisamente dentro de las 63 medidas no incluye eso. Sin embargo, la ganadería lo hace. El desconocimiento sobre las 63 medidas a implementar en la agricultura es una situación que hoy atenta contra la correcta puesta en marcha de las acciones que favorezcan al sector. Así lo precisó la máxima autoridad política en el territorio. Por lo que destrabar todo lo que influye en el desarrollo de ese gremium será de las prioridades de trabajo a resolver de manera emergente para el último trimestre de este año. Mayelin del Sol, Nodisur.